que dé un paso adelante el que crea en un nuevo méxico el que quiera que nuestro nombre viva por siempre el que desee morir sin sueños porque los cumplió todos el que quiera un méxico de milagros cotidianos que también de un paso adelante el que crea que la risa nos dará más horas de vida el que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano salgrito de guerra que dé un paso adelante el que no vea la hora y se guíe por los logros del día el que quiera celebrar 200 años de futuro no de pasado aquel que crea que entre el méxico de hoy y el méxico del mañana solo hay un paso el auto que llega donde todo méxico quiere llegar nuevo jetta edición especial bicentenario el siguiente paso radio 13 televisión con carlos urbiales editorial amigos de radio 13 noticias de nueva cuenta los mucho gusto a través de este medio pues los peores pronósticos los que en su momento sonaron como críticas con una filia partidista o por lo menos de movimientos como el de andrés manuel lópez obrador se están convirtiendo en realidad las proyecciones para el crecimiento de la economía mexicana durante este 2010 vienen revisados a la baja y es la propia secretaría de hacienda y el centro de estudios económicos del sector privado que lo confirman este fin de semana pasado se revisan números y debido a la desaceleración en el crecimiento de la economía de eeuu a esta pérdida de dinamismo como se dice en términos muy formales pues arrastra a la mexicana los buenos números de los trimestres del primer semestre de este 2010 han sido revisados insisto y hay una proyección pues poco optimista para lo que resta del 2010 pero lo más preocupante quizás sea lo que la propia autoridad y los legisladores están presupuestando están tomando como referentes para elaborar el presupuesto del 2011 me refiero a un crecimiento estimado 2011 del 3.5 por ciento en el mejor de los casos para el producto interno bruto así es que de nueva cuenta a ajustarse los cinturones de seguridad porque lo que vienen son turbulencias no es ser pesimista es simplemente atarnos a la realidad hasta la próxima interno de un colegi de un colegio Gracias.